Hola amigos y bienvenidos a Newsoo, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante esta semana. Yo sé que me veo muy pelón, pero es que me amarré el pelo porque hace demasiado calor y además se le salió una varilla a mi silla, no sé si me debería de preocupar a esta silla, pero bueno, vamos a comenzar. Iniciamos con porno, a ver, no es cierto, bueno, sí es cierto, más o menos. Es que Atlas Studio va a lanzar una figura de George Forger que se puede desnudar, básicamente, sale el fin de este año, entre octubre y diciembre, y la escala es 1 a 6, o sea, pues un tamaño regular, pero bueno, la novedad es que la puedes encuerar para lo que tú la quieras usar, que a ver, pues como que ya te insinúa el uso que le vas a dar, ¿no? O sea, no es como que la puedas ocupar de tope de puerta, pero bueno, pinche Spikes Family, o sea, se puso muy de moda, pero cabrón, todavía ni siquiera termina la primera parte de la primera temporada y ya están, bueno, ya, cada quien compra lo que quiera, no sé el precio todavía, no ha salido. Y hablando de figuras, vamos con una de Tanjiro que estaba vendida, bueno, más bien anunciada en Mercado Libre aquí en México y se hizo un poco viral porque está horrible, básicamente, te voy a mostrar la imagen, mírala, aquí está, es evidentemente pirata, no es de una marca original de figuras, ¿no? Es una figura, pues, no con mucha calidad y se vendía en 400 pesos, que si lo piensas, no está tan cara, pero pues, no, o sea, es un precio barato para una figura, pero es muy caro para esta en específico porque está asquerosa, no sé si ya se vendió o no, la verdad, pero bueno, le hicieron mucha burla y la Nezuko está todavía más graciosa que el Tanjiro. En otras noticias va a haber un live action de Renta Girlfriend, ya saben, este anime que se puso de moda por Mami Chani, por la morra del listoncito Ruka, creo que se llamaba, la verdad es que yo no me lo vi, pero tan bonitas sus monas y bueno, va a tener live action que se estrena en julio en Japón y pues, quién sabe si vaya a llegar aquí después o con qué plataforma, pero esperemos, si lo quieren ver, pues sí, solo sé que todos dicen que el manga se puso horrible y por lo que vi, la chica Chizuru había visto al protagonista en una zanahoria, está muy extraño. Y hablando de animes genéricos de Un Vato y Muchas Morras Guapas, se filtró parte del episodio extra de Las Quintillizas, les comenté en Newsu que iba a tener un episodio posterior a su final, especial por la película y bueno, ya se filtró gran parte de la trama de este capítulo y dicen que Futaro, el protagonista, nomás sale como tres veces, o sea, prácticamente no tiene aparición y lo que vemos es más bien a las hermanas en bikini hablando con su papá, que lo vieron y ahí platican después de lo que pasó en la obra y ya. Otra noticia, se anunció una colaboración para PUBG Mobile con Evangelion, un anime buenísimo con PUBG, un juego que, bueno, a ver, yo no lo he probado, pero es un Battle Royale y pues, normalmente son entretenidos. Va a salir el 19 de junio, no se sabe qué va a tener, si son skins o quién sabe, pero bueno, el evento empieza en junio, así que si tú juegas este juego o lo quieres probar, pues ahí tienes la colaboración con Evangelion. Y ya que estamos con noticias de gaming, el juego de Pretty Derby, que Pretty Derby es un anime de unas chicas como que son como caballo y corren, hacen carreras, y bueno, el juego de smartphones de esta serie subió a la primera posición en la App Store durante varios días, después de anunciar a un personaje al que le tiemblan las tetas cuando corre, y sí, bueno, en el juego corres obviamente porque de eso va, y tiene sus chicas caballo, y a este se le movían mucho los pechos y la anunciaron con un video, y pues el juego se volvió top 1 en descargas, así que ahí tienes el poder de la pechonalidad. Y como última noticia, pero no menos importante, de hecho me emociona, es la joya de la corona de este Niuzu, el anime de Mononoke va a regresar por su quinceavo aniversario, que de hecho no es quinceavo porque quinceavo es una parte de quince, sería más bien decimoquinto aniversario, o sea, después de quince años va a volver Mononoke, en abril se había filtrado esto, pero no hizo mucho ruido porque no se creyó real, y esa filtración decía que iba a ser una película, aquí no nos confirmaron cómo va a ser, pero pues puede que sea una película porque se confirmó esta filtración, ¿no? El 18 de junio van a dar más información, por si no sabes Mononoke es un clásico de terror de un mago que pelea con espíritus, yo te lo recomiendo mucho, es un poco distinto a lo que suele verse, pero es bastante bueno, entretenido, sí. Y ahora vamos con los comentarios más destacados del Niuzu anterior, pero primero gracias al güey de los minutos que fue César Osvaldo, ya saben quién pone en qué parte del video está cada noticia, para los que no lo quieren ver completo, aunque ahora los niños son más cortitos, pero bueno, qué importa, gracias por ponerlo, y ahora vamos con los comentarios destacados. El primero es de Cristóbal y dice, la secuela de Nanatsu me encanta, espero no tengamos un Meliodas contra Escanor 2.0, no pido Usui contra Gyutaro, solo animación decente. Pues, ¿qué te digo? La verdad es que no me interesa, no me importa, no lo voy a ver, pero pues como a ti te gusta, ojalá tenga buena animación. Zunfik dice, es una colección muy turbia, si juntas las tres figuras, Eren y Mikasa, pues listos para el cachondeo, ya saben, y Reiner obligado a ver eso y queriéndose matar, si están raras, si no sabes de qué hablan, ve a ver el Niuzu anterior, y si sí sabes, pues no vayas, o sea, ¿a qué vas si ya sabes para qué? Y por último, Nifty dice, ¿cómo que no he visto a Rankel tomar coca en tres Niusus? Pues mira, de hecho, ya terminé de grabar, así que ya me la estoy terminando, pero sí he tomado coca, no le calculo bien a esta cámara, ahí está. Y eso es todo amigos, os quiero mucho, nos vemos, ya saben, entre semanas subiré un video de preguntas de este mes que no he subido, luego Niuzu, y luego tengo vacaciones, no muchas, pero vacaciones, así que voy a tener el canal muy activo, eso espero, es mi plan, los quiero mucho, cuídense, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!